Mis amigos diciéndome que vayamos a jugar fútbol después de la graduación y no volver a vernos en mucho tiempo. Yo. Hola, no sé quién eres, pero ¿será que me puedes devolver mi recarga? Es que me confundí el número. Cuando están grabando una película no por, y el actor principal se cansa. Spider-Man, ¿de regreso a casa? ¿Lejos de casa? ¿Sin camino a casa? ¿Embargado en la casa? ¿Sin casa? ¿Recuperamos la casa? Spider-Man, uno, dos, tres. ¿Por qué se deprimió la vaca? ¿Por qué? Porque le pusieron los cuernos. ¿Tienes piojos? ¿Mujeres? ¡Ay no! ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Se van a burlar de mí? Hombres, problema resuelto. Problema resuelto. Una hora viendo anime equivale a un shock de cocaína. Yo después de un maratón de Naruto. Nel, no es coca. Es harina. Papel higiénico, Star Wars. Para que te limpies el lado oscuro. Pues te salió mal porque me encanta esa mierda. Cualquiera puede ser un héroe. También un hombre que hace algo tan simple como... Prefiería chocar que atopillar un perro. Oye, ¿te has puesto a pensar que tú puedes tener varios perros en tu vida, pero tu perrito solo te tendrá a ti en toda su vida? Yo. Cuando más importancia le das a una mujer, no lo valora. ¿Y ahora qué quiere? Lo voy a dejar en visto. Ese día algo cambió dentro de Lotso. Algo se quebró. ¿Puedo comer pastel? Oang, comía pastel mejor que yo. Las dos cocas. Profe de biología. Agentes patológicos. Mi mente. Respeta las opiniones de los demás. Las opiniones. Es que ustedes creen que porque algo está científicamente comprobado ya es verdad. Y no es así. No digas mamadas, Mary Jane. Yo y mis hermanos, en la madrugada, intentándose acuestar a Santa. Ahora sí, gordo mamón. ¿Dónde está mi Terranator? Nada. No hay. No existe. Psicólogo. Los Beatles del Norte. No existen. ¿Los Beatles del Norte? Eso sí que es otra onda. Es increíble. Este hombre sigue calentito. Imposible. Fotografía que hayas tomado y les haga sentir miedo. Esta desgraciada casi me tira a la montaña. Eso sí da miedo. Gobierno de un país. Cuando ocurre una masacre o tragedia donde ellos fueron los culpables. Está prohibido pasar contexto. ¡Ah, valió madres entonces, eh! Yo. Te amo. Ella. Dime a lo que no sepa. Yo. En el 8 de diamantes. Hay un 8 escondido en el centro. No lo sabía. Mr. Beats. ¿Me regalas una Play 4? Dime tu versión y te lo daré. Y con 20 o 15 juegos. El niño. Eso no me lo esperaba. Kirby. Te absorbió. ¿Qué poder le diste a Kirby? Ansiedad. Estrés. Depresión. Y ganas de comer. 24 siempre. Kirby. Ahora es un pendejo. El poder es mío. Es mío. No. Es demasiado. Es demasiado. Final de una telenovela mexicana es como... ¿Los protagonistas? El villano. Si no están dispuestos a pagar, no cometan el crimen. Mi papá me envió esta foto. Y se ve como una captura de GTA. Arriba. Abrir la puerta mientras elijo y que se vaya todo el frío de la heladera. Elegir antes y buscar directo la bebida. Hola. ¿Aún disponible? Hola. Buenas tardes. Sí. Disponible. ¿Dónde está mi pulpitardes? Déjate de pulpimamadas. Si me vas a pulpi comprar, si no, vete a la pulpive... Tranquila, Ramírez. Las direccionales no gastan gasolina, hijo de tu... El toro viéndote enojado porque tú tienes cuernos y él no. ¿Qué me hablas que Dios decís? Yo me doy cuenta de que tenía que escribir el párrafo en inglés, pero lo hice en español. Pero, pero, ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto? ¡Oh, no! Los Krikosuki están capturando al zorro los nueve vicios. ¿Qué es eso? Yo y los panas a las 3 AM hablando de desamores mientras nos dan una chinga en un juego. Un estudiante que no conoce más ejemplos, etc. Moisés y Aarón traen una plaga a Egipto. El faraón, ¿les pide pararla? Moisés y Aarón, paran la plaga y piden liberar a los israelitas. El faraón, ¡no los dejaré ir! Moisés y Aarón. El que le dona a streamers. El que compra la licencia de Winrar. ¡No, mano! ¡Gente miserable! ¡Qué onda fijándole ese tipo de gente! ¡Pobretona! Guento y tus amigos deciden dedicarse al robo. ¡Síganme, muchachos! ¡Vamos a entrar con todo! Y uno se hace político. ¡Tampoco hay que presumir, cabrón! Es un día caluroso. Yo, ¡Mamá! ¿Qué vamos a comer? Mi mamá. Caldo de pollo. Finalmente, es un buen f***ing favorito. El men que construye su casita del Minecraft. Planeando la forma de la casa y sentando las bases. ¿Quién, yo? El que construye su casita como vaya saliendo la ching***a. ¡Qué onda! ¡Es verdad! ¡Cielos! ¡Qué macizo! Estoy solita. ¿Quieres venir a mi casa? Trae protección. Pues, ¿qué hay en tu casa? El vato. La chica. ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no. Literal hizo lo que le pidieron. Las cosas como son. Cristo es Dios. Y Lucifer el demonio. El men que se llama Christopher. ¡Ayúdame, chavito! ¡Me pesiñas de vez! ¡Ayúdame, chavo! Mi cara cuando... Mi cara cuando en vez de tirar la palomita, tiro la caja de fósforos. Mi mamá. No es difícil distinguir entre el cilantro y el perejil. El cilantro y el perejil. ¡Qué difícil es! Mis padres llegando a casa. Yo vi de una película y sale una escena de... Cuando empiezan a dar las notas y escuchas que el más inteligente se acunta es... No es cierto. Diles que no es cierto. La NASA. Un asteroide puede impactar sobre nuestro planeta. Yo. ¡No puede ser! ¡No! Hola chicos. Lamento informales que su profe no venda hoy. Yo ocuparé ese lugar. ¿Ok? Cuando ni Google confían que aprobaras tu examen. ¿Cómo aprobar mi examen mañana? ¿Cómo simular una varicela? ¡No! ¡Maldición! Cuando el profe les manda a hacer trabajo en equipo. Pero ustedes ya tenían uno parecido el año pasado. ¡Ya, science! Cuando se te olvida la cartulina que le hiciste comprar a tu mamá el domingo por la noche. ¡Prepárense para nuestro caso! Yo en una discusión. Yo en la ducha. Pensando en la discusión. ¿Eso te gustó amiguito? Yo entrando a la habitación de mis papás cuando están dormidos. Ellos entrando a la mía. Yo. Profe, ya dejé de leer las diapositivas y expliqué bien el tema. El profe. ¿Quién dijo eso? Cuando estoy buscando el sticker perfecto y veo que la otra persona me sigue escribiendo. ¡Espera! ¡Maldición! No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya. ¡Se va a arrepentir! Profe, ¿hay alguna pregunta? Yo. No. Me he perdido desde el principio. Y no sé ni en qué asignatura estoy. Estoy cansado del mundo. De la gente. Un pelo de mi brazo. O mi perna se mueve. Mi cerebro. ¡Auxilio! 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 Yo de chiquito. Voy a ser astronauta. Ingeniero y doctor. Yo ahora. Solo quiero ser feliz. Igual yo, niño. Yo cuando veo un puesto de elotes. ¡El elotero! No sé si escuchan eso, pero viene el elotero. Dios mío, quiero un elote. ¡Calientito! Yo en el regreso claves presenciales con mi uniforme. Cuando le pide algo a mi novio. Y no lo hace. ¿Acaso quieres morirte, Krillin? Yo pienso que deberíamos parar y reflexionar. Mayorio. Eres un enfermo, amigo. Mi mamá. Si le devuelvo todo el dinero que ella gastó en mí. Serían ocho peces, por favor. Paga con uno de quinientos. No traerá dos pesos para regresar a unos verga. Mano, tú estás pendejo. ¿Qué hijo? La mamá está viéndome. Yo usando acordeón. De ley, te ha pasado. Mi hermana cocinando. Esto es muy fácil. Yo cocinando. Al menos no se quemó la casa. Bueno, lo intentamos. Me compré este NFT y se los quería mostrar. Se parece al mío. Creo que el estafador resultó estafado. Yo luego de darle a mi mamá un argumento bien estructurado de por qué ella está equivocada. Yo le cuento a mi familia que embarazé a mi novia. Mi viejo bien orgulloso. Charlando con sus compas del trabajo. Ja, ja. Mi hijo ya la puso. Este muchacho me llena de orgullo. Se pone taje de conejo. Mujeres. Hombres. Esto es oscuro, ¿eh? Esto, esto da miedo. Bro, le hablaban a mi hermana de la escuela de mi sobrina porque vende tazos y lleva más de 300 varos y tiene niños de primero vendiendo por ella. La morra. Mi cara cuando, mi cara cuando soy arrestado un mes por un delito menor y el día siguiente un melomano con una libreta mágica me mata por considerarme un peligro para la sociedad. Duermen con el ventilador así y le tienen miedo a la Omicron. No me parece que este chico sea muy listo. Ayuda accidentalmente. Ayuda. Accidentalmente me uní a la mafia italiana. Reviví a la URSS. Viajé a Marte. Ta madre. Es la quinta vez esta semana. ¿Por qué siempre me pasa esto? Uc. Ejercicio de aumento de altura por dos meses. ¡Gracias! ¡Gracias!